Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con el video de la ascensión de 6 estrellas rango 5 número 10 pero antes de comenzar con este rank up que muy posiblemente ustedes estén esperando o tal vez tengan una idea de quien será si lo saben déjenlo en los comentarios tenemos un cristal por abrir ok como ustedes saben cada vez antes de que vaya a abrirse un luchador nuevo pues está el early access para los que tenemos el sello del aspirante y pues bueno decidimos comprar este cristal de 7 estrellas de punta de los dedos que nos puede dar a la seda la luchadora nueva que todavía nadie puede conseguir tenemos una oportunidad de que nos la den aparte de que nos puedan dar a lady deadstrike incluso de 7 estrellas entonces pues bueno yo creo que vamos a darle y tenemos una oportunidad chavos vamos a dejar que este cristal pare solo no se creen altas expectativas en estos ahí estaba seda de 7 amigos no se creen altas expectativas en estos cristales la verdad son relativamente malos son solo buenos para el iso porque dan bastante iso porque lo mínimo que puedes conseguir es un 4 estrellas así que pues como mínimo me gustaría conseguir a seda de 6 a ver si la conseguimos va parando el cristal no nos tornolezca va y hulkling antivenom ok bueno no está mal al menos no fue un 4 estrellas antivenom pues más esquirlas de 6 para poder conseguir más esquirlas de 7 luego futuramente abriendo cristales de 6 nada mal ahora sí pues bueno ya pasemos a lo que es el rank up número 10 de 6 estrellas porque recuerden que tenemos en total 11 luchadores rankeados de los cuales 9 son de 6 estrellas y 2 son de 7 estrellas ok entonces pues básicamente va a ser el luchador número 10 de 6 estrellas y pues bueno vamos filtrando los luchadores en rango 4 tengo bastantes luchadores que puedo subir ojo no todos las clases creo que las clases que puedo subir son mutantes no 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 a ver creo que son tecnológico místico y el otro cual era hábil sí hábil tecnológico místico vámonos ok son varias opciones que tengo que que puedo subir tengo a ladydestra y tigra como ustedes pudieron ver en total son bastantes opciones que tengo para subir 20 rangos 4 que puedo subir a rango 5 obviamente no a todos tengo que decidirme pero ya muchos de ustedes deben de saber si lo saben déjenlo en los comentarios quién va a ser y pues obviamente definitivamente vamos a irnos con ella amigos así es ladydestrike a rango 5 como ustedes saben es una luchadora muy útil sobre todo en estas dos últimas semanas en bodygrounds es increíble contra los mutantes pero no sólo contra los mutantes tiene su habilidad de dejar anticuraciones entonces básicamente puede llegar a servir contra cualquier luchador es una luchadora increíble y pues también tenemos catalizadores básicos de 6 y alfa de 3 expirando por lo tanto viene bien no aunque todavía falta bastante tiempo para que expiren no me voy a quedar sin ellos todavía voy a poder subir otro rango 2 que vamos a ver si conseguimos a kindred o no vamos a intentarlo obviamente pero pues sí vamos a ver vamos a ver por lo pronto vamos a subirla a lo que es el rango 5 y bueno debería de alcanzarnos el liso tecnológico porque estuve abriendo bastantes cristales cristales duales de tecnológicos y cósmicos y me dieron bastantes tecnológicos de hecho creo que abrí como 20 y me dieron como 14 luchadores tecnológicos entonces tuvimos bastante suerte entonces nivel 40 directamente perfecto vamos a gastarnos todo ese oro que tenemos bastante hemos hecho bastantes rackups y no nos quedamos sin oro porque estamos constantemente haciendo las misiones de 7 horas y las de 22 entonces casi nunca fallamos bueno nivel 59 estamos a punto de llegar al 65 no voy a reclamar todos los ISOs completos porque si no nos vamos a tener que gastar ese ISO tecnológico en otros luchadores y no quiero porque no tenemos tanto ISO entonces ok nos pasamos por 6 nada más no pasa nada nivel 65 que preciosa amigos y wow wow que locura vamos a reclamar ese ISO que nos hace falta y ahora si pasemos a los luchadores que de hecho nos incrementó un poco el prestigio creo que nos ya lo había checado cuánto prestigio me iba a incrementar me iba a incrementar como 10 o 20 puntos en general la verdad no fue mucho el prestigio si hubiera subido al Infamous Iron Man obviamente mi prestigio iba a subir todavía más pero decidí no hacerlo decidí mejor optar por utilidad Lady Deathstrike va a ser muy útil me va a servir bastante y pues bueno sobre todo en estas barreglas vamos a ver que tanto nos puede ayudar en estas últimas dos semanas que como ustedes saben bueno tal vez no sepan pero actualmente no nos está yendo tan mal en estas últimas semanas y pues bueno estos son los 10 luchadores rangos 5 que ya tenemos de 6 estrellas wow 2 luchadores nuevas Lady Deathstrike Danny Moonstar es una locura es una locura que son luchadoras relativamente nuevas y ya las tenemos en rango 5 y por 200 entonces recuerden que en total tenemos un total de 12 luchadores contando a los 2 de 7 estrellas en rango 2 y pues les digo actualmente estamos en top 10 Celestial 4 ocupamos creo que la posición número si 4, 5, 6, 7 la posición número 7 overall estamos en séptimo lugar pero está muy reñido amigos todas las personas están jugando de los que estamos aquí arriba la gran mayoría y básicamente aquí pierdes una partida y ya te mandan afuera de Celestial 4 y pues a mí si me gustaría llegar a Celestial 4 como mínimo Celestial 4 y lo ideal sería quedar en Celestial 3 porque como ustedes pueden ver estamos a nada de conseguir bueno no a nada estamos a 5000 esquirlas de cristal de reliquia de 6 estrellas para completar otra reliquia de 6 que me gustaría duplicar a alguno que ya tengo o no o uno nuevo ¿no? y pues la verdad las esquirlas de 6 perdón de 7 estrellas me dan igual entonces es muy poca diferencia entonces vamos a intentar quedar por lo menos en tercer lugar de ser posible pero pues ya si no se puede Celestial 4 no estaría mal yo creo que si puedo mantener esta posición no nos está yendo mal en este meta y ya con este rank up que hicimos pues igual puede ser bastante útil así que pues bueno amigos si que les pareció el banner aquí tenemos a Magic tenemos a Quake es un banner que nos hizo un seguidor de nosotros el ignorado Javier muchísimas gracias de nuevo te lo digo y pues si esto fueron los rank ups amigos déjenme en los comentarios si les gustó si se esperaban este esta ascensión y si le atinaron igual déjenlo en los comentarios chavos los voy a estar leyendo ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente video cuídense mucho bye